Pues muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal Y bueno, hoy empezamos un poquito tarde el vídeo En la intro al final el tengo que hacer casi terminando del primer entrenamiento He tenido que hacer unas cosillas por la mañana, encima he llegado tarde Un poquito tarde Y bueno, hoy estamos a martes Comenzamos a entrenar Dan y yo para preparar el fin de semana Que toca viajar a Menorca Y bueno, yo creo que después del último torneo, ¿no, Daniel? El de la finca El de la finca vamos con muchas ganas Con bastante ilusión, por así decirlo, en hacer algo grande Y bueno, nos queda entrenar mañana, nos queda entrenar el jueves Y el viernes intentaremos sacar un tiempo Y el viernes intentaremos sacar un Los cuadros saldrán mañana, como siempre, los miércoles por la tarde Y veremos a ver qué cuadro nos toca Mañana, mañana es miércoles, ¿no? El jueves diremos seguramente ya contra quien jugamos y hora y demás Y bueno, también Esta semana hay torneos Esta semana hay torneo de Fede, ¿no? Sí De la Federación Madriereña Y bueno, y se inaugura Menorca en culpa del Tour Que nunca se ha hecho ahí Veremos a ver qué tal sale Veremos a ver allí Sobre todo por la humedad que tiene que haber allí Al ser una isla A ver si es cómodo o no es cómodo jugar Y poquito más que decir, ¿no? Para introducir un poquito el vídeo Así que nada, chicos Mañana entrenaremos seguramente con Adrián Caviglia Y jueves con Manu Así que nos vemos, chicos Muy buenos días, chicos Hoy es miércoles por la mañana Vamos caminito para entrenar con Adrián Caviglia Esta tarde saldrán los cuadros Los publicaré seguramente por Instagram Y bueno, vamos a ver qué grupito tenemos hoy A ver qué hacemos hoy Y una cosa importante Es que ni ayer ni hoy Pudo venirse mi padre conmigo Para grabar algo de entreno Pero bueno No siempre va a poder venir Así que vamos a acostumbrarnos Me tendré que despedir después de todo esto Así que nada, chicos Nos vemos allí en Pazuelo Bueno, acabamos de terminar de entrenar Daniel, por favor, cuéntanos Qué se siente cuando te hacen un saque de jada Yo lo cuento, pero primero, por favor Si me prometes que cuando llegues a casa Te vas a quitar un poco la camiseta Y te vas a pagar una ducha A quitarte los siete pelotazos Es que la has metido en el entorno Enfoque Joaquín Por favor, aquí está Tiene pelotazos aquí Tengo cada parte Pero en realidad ha sido por el resto de Dani Sí Me hizo un saque de jada Llegué bastante rápido Casi sin que bote la bola Bueno, pues segundo día Terminado, chicos Hoy hemos estado aquí en Pazuelo con Adrián Caviglia Hemos trabajado ciertos aspectos Ha habido una parte del entreno En la cual nos hemos rayado bastante Estamos un poquito calentitos Sí Al final esto es así Cuando se tiene que mejorar algo Siempre cuesta Y no todo siempre es divertido Puedo así decirlo, ¿no? No todos son la primera Eso es Siempre que vas a cambiar algo Es un consejo que ya os damos Siempre que vuestro entrenador O que vuestro monitor Os esté enseñando algo nuevo Siempre ten en cuenta Que vas a hacer lo peor Para luego hacerlo mejor O sea, si sigues haciendo lo mismo Y sigues teniendo las mismas sensaciones Al final no vas a cambiar nada Entonces es sacrificar A lo mejor Unas semanas Para luego dar un saltito Y subir dos pasitos más hacia arriba Y bueno También Tenemos una cosilla pendiente, ¿no, Daniel? Tenemos un retito Que ayer grabamos Se picó un poquito aquí el cámara O le pinté un poco la cara No, vamos a hacer En un cruzado En un trocelo Al revés Vale, vamos a Os voy a ser sinceros, ¿vale? Grabamos Intentamos grabar el reto De echar un cruzado A los dos Que me pedíais Varios por Instagram Y el primero Salió Me ganó Pero contamos mal O sea Viéndolo luego en mi casa Eso es mentira, ¿eh? Cuando más o menos Estaba editándolo 6-4 Y ganó O sea, ya me robó Hay un punto Bueno, me robó un punto Luego echamos otro Lo repetimos Y ese me volvió a ganar 8-7 8-5 No, 8-7 No, 8-6 8-6 8-6 8-6 Pero si A lo mejor lo subo, ¿eh? Por favor, quiero que veáis Cómo me lleva al otro campo O sea, impresionante La bola que me roba Es verdad Así que... Mira, si hubieses sido mal Lo hubieses dejado pasar Y me lo hubieses encantado, tío No pasó nada Te fumé con todas las de la ley Hoy no lo puedo repetir Porque no hay nadie que nos grabe Hoy no se ha podido grabar Tampoco el entreno a nadie Pero mañana si viene mi padre O intento coger a alguien Para que nos grabe el reto Y lo vais a ver Pero lo vais a ver Y no hay excusas ¿No, Daniel? Es que vas a pasar por abajo De la red y bajito Así que nada, chicos Mañana entrenamos con Manu Entrenamos en Sunset Y mañana nos vemos Preparando a Mallorca Seguimos Vamos que estamos ya ahí Estamos ya casi viajando Chao, chicos Hasta luego Muy buenos días a todos, chicos Y bueno Aquí estamos ya jueves Y mira quién nos espera Aquí nada más llegar Aquí tenemos Al coach Y nos está esperando aquí Ya nada más llegar Así que nada Hola, gente del vlog Vamos a masacrar a vuestro entrenador Bueno, pues hoy estamos aquí los dos Estamos haciendo ejercicios Hoy orientados un poquito más A la técnica del golpe Estamos viendo un poquito Que es la volea De apretar al cruzado Apretar a fondo lateral Y bueno Parece que a Dani Se le complica Vamos a ver aquí a Daniel Buena boleito Está tirasolú Esa, esa es la bola que tira Luego conmigo no tiras las víboras Quiero saber al menor que a Ivancito Ah bueno, como le esta entrando ¿Sueles tirar esas víboras en el partido? Luego conmigo no me consta eso eh ¿Te gusta París Kale? Aquí esta Kale Nutson ¿Paris ha estado? Que ha sido lo que me ha estado justo de París Javier, Javier No, no, no Magnifique Bueno gente, van a hacer el reto del matarreveses Se van a enfrentar Dani de Castro contra Iván A ver que pasa, a ver si es verdad el mito del matarreveses Ufff, 1-0 matarreveses Perdón Iván, estoy intentando cuadrar esto para que se grabe mejor Perdón Iván, estoy intentando cuadrar esto para que se grabe mejor Para que se enganse No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!